Unos niños encontraron una sirena en la playa y hoy te cuento todo. En abril de 2018 un grupo de niños se encontraron en la playa divirtiéndose. Esto pasó en la India. Los niños de tanto jugar se les pasó el día volando y se dieron cuenta que ya era de noche. Eran los únicos que se encontraban en la playa y ya estaban listos para irse. Pasó algo que se tuvieron que quedar y les iba a cambiar completamente la vida. Un niño escuchó una melodiosa voz saliendo del fondo del mar. Así que hipnotizado se metió al mar. Y los amigos lo tuvieron que sostener ya que se quería meter al fondo del mar. Pero todos se quedaron totalmente paralizados al ver que venía una mujer hermosa del fondo del mar. Pero cuando voltearon traía una cola de pez. Y sí, fue captada por una cámara y la foto está aquí. Cuando la sirena llegó a la orilla del mar dicen todos que quedó muy decepcionada. Ya que al ver que tan solo eran unos niños ella sabía que no se los podía llevar. Así que se fue nadando rápidamente al fondo del mar de nuevo. ¿Y quieres que te cuente más cosas así? ¡Dale al mar! Un niño hizo que sus papás se mudaran de casa ya que encontraron algo aterrador debajo de la cama. Y hoy te cuento todo. Había un niño llamado Alex que solo tenía 8 años. Quien hace unos años publicó en un foro que hace unos años se mudó a una casa nueva con sus papás. Y cuentan que las primeras 3 semanas todo estaba perfecto. Pero al cumplir el mes fue algo aterrador. Ya que abajo de su cama se escuchaban ruidos y se movían cosas muy aterradoras. Así que decidió contarle a su mamá pero no le creyó nada. Así que siguió durmiendo ahí hasta que llegó su papá y le contó. En el momento que le contó al papá, él lo agarró de la mano y se mudaron de inmediatamente de ahí. Ya que el papá sabía algo muy perturbador que había hecho. Cuando ya vivían en la otra casa que se cambiaron, la policía llegó a buscar al papá. Y lo que pasó es que el papá hizo cosas muy extrañas en esa casa. Ya que se dice que era el líder de un grupo satánico. Y así fue como el papá fue arrestado. Si quieres que te cuente más cosas así, dale al más. Un perro policía le ladró a un árbol y lo que había en ese árbol era sumamente escalofriante. Y hoy te cuento todo. Thomas Smith adoptó a Kai, un perro policía que ya se encontraba retirado. La familia de Smith estaba muy ferviz por tener un nuevo integrante en la familia. Hasta se mudaron a una casa de campo para que Kai se pudiera mover con facilidad. A Kai le encantaba salir a pasear hasta que cambió su actitud drásticamente. Él ya no quería salir a pasear, comía poco y dormía casi todo el día. Su dueño muy preocupado lo llevó inmediatamente al veterinario. Le hicieron varios estudios y salió completamente sano. Así que lo decidió llevar a casa. Pero en el camino de regreso decidió cambiar de ruta para pasear con él un rato. Cuando pasaron por un árbol se acercó a él y decidió olfatearlo un rato. Después de olfatear por minutos se sentó y se quedó esperando ahí. Cuando Thomas Smith le habló a su anterior dueño le preguntó que por qué era así. Ya que por ser un perro policía él podía olfatear cosas que otros no. Y lo que había encontrado en ese árbol es esto. Si quieres que te cuente más cosas así, dale al más. El Capitán América existió en la vida real y hoy te cuento todo. Todos conocemos al Capitán América, uno de los Avengers más importantes. ¿Pero sabías que sí existió? En la Segunda Guerra Mundial las tropas estadounidenses estaban quedando flojas. Así que decidieron superdotar a un humano. Y este humano también se llamaba Steven Royce, el cual era un soldado raso del ejército. Al cual empezaron a inyectar con las mismas sustancias que inyectaban al Proyecto Abigail. Y así fue como hicieron a un superhumano. Pero este fue sumamente peligroso y no lo volvieron a intentar. Ya que de no seguir las órdenes que ellos le daban, este podría volverse loco y usarlos en su contra. Y así fue como el Capitán América cobró vida. Si quieres que te cuente más cosas así, dale al más. En El Chavo del Ocho había un acosador y hoy te cuento todo. Esto se dice que es una leyenda urbana. Como todos sabemos, El Chavo del Ocho fue un programa mexicano muy famoso. Pero en alguna parte de los rodajes los actores decían que se sentían observados. Pero jamás supieron qué era. En algunos capítulos de El Chavo del Ocho se puede ver esto. También los actores decían que de un momento a otro se les perdían las cosas. Y tiempo después se les volvían a aparecer. Más fotos de las extrañas apariciones están aquí. Si quieres que te cuente más cosas así, dale al más. ¡Gracias!